¿Cómo están gente de YouTube? Nada, no puedo gritar más que esto porque son las 9 de la mañana y en mi casa como que están un poco durmiendo Eh, nada, eh... Estaba mirando la tele, ¿saben que estaba mirando esta chica? Que no entiendo mucho porque recién en la hora lo arrancó Es como que entró una chica con una cuchilla ¿Qué yo le estoy contando de esto? Como si a usted le interesaría, ¿no? Nada, pero yo me encasco solo, me quedo mirando esto, me cuelgo, me cuelgo y ya pasó como una hora que estoy mirando a esta goba, esta goba o nada Lo que pasa es que yo me cuelgo viendo esto, si los cuento a ustedes y capaz que ustedes no entienden un pingo Pero bueno, palo, te estaba mirando esto, no sé, vine acá a la cocina quincho, no sé, el comedor, qué sé yo comer el servicio Estaba mirando esto y me entretuve y me quedé ahí pajereando con esto Amigo, es que te interesa, es que te perdés en eso, ¿no? Que chomba, es todo un TV, me lo está diciendo que... Nah, gente, por pantalla, primero que todo, antes de que arrancar todo el video les voy a estar dejando mi Instagram En serio, vayan a cime porque se repudre, bocho Amigo, qué genio que hice el culo abuelo, macho Es que es un crack, oleada Yo lo amo, bro, el que tiene algún problema con el culo abuelo nos caga muy bien la trompa Pero tú Nah, nah, potas son crack, o sea, lo tienen que ver mi tía, no Es un... picante Eh, nah, amigos, ¿sabes que los trae? Estaba hablando con un amigo mío, viste Estábamos ahí hablando, tranquilo Esta pregunta se les queda a ustedes Ustedes respondanme en los comentarios Uy, qué lindo enfoque Ustedes respondanme en los comentarios A ustedes, ¿cómo que les gusta el culito de la salchicha, hermano? No sé cómo explicarle O sea, no sé si saben lo que le digo el culito de la salchicha La salchicha viene ahí Lo que atrae la salchicha tiene como una partecita arrugadita Esa parte no se la cortan, amigo, de los dos lados Las hijas tranquilamente se comen Onda, estamos todos de acuerdo que esa parte se corta No se comen, sí, es como que... Qué feo, culo Si tiene mucha mayonesa, mucha sabor y todo eso Que te hacen en las playas, viste Ese, pero me la comen así, no me importa nada Pero no sé, como que los que hago yo Lo estoy de cortar así o así, no me lo puedo comer No sé cuándo, culo Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? No sé por qué les estoy contando esto a ustedes Pero bueno, nada, perdonen por estar inactivo Creo que cuatro semanas le va a aparecer a ustedes A mí me parece que tres, onda Hace tres semanas que estoy inactivo y ya estoy grabando Ahora ustedes cuando suban esto capaz que ya van a pasar cuatro semanitas Oh, me escapa Eh, nada, discúlpeme, boludo Es que pasa que no tengo ninguna idea para grabar No sé, me cae una idea, ¿no? Me cae una idea así a la cabeza que amiga Rodi Tiene que hacer este video Bueno, en realidad sí, porque voy a hacer reacciones y todo eso Pero viste, amigo, como que soy muy pajoso, les juro Pero bueno, me voy a comprometer a tratar de grabar Se deja de ladrar la con*** de tu hermana Así que nada, eh Un hermano y corazón, se los prometo, bro Está ido, te entretiene Te entretiene, me tiene Amigo, qué pobre chico Que me está haciendo dar un asco Que te juro que a mí me gustaría pelea como Van Damme O como Rocky Capaz que Van Damme no lo conoce Y cagar a trompada todo lo que hacen algo malo, boludo Qué asco, culo Nada, gente, bueno, no, posta Eh, es que no pedí que vayan a suscribirse a mi canal secundario Porque voy a estar aprendiendo el directo todos los días Cuanto me van a tener el Wi-Fi, obviamente También en mi Instagram es muy importante que no se lo voy a dejar nuevamente O sí, se lo dejo nuevamente por pantalla para que vayan a seguirme En serio que eso es muy importante Más importante que vayan a seguirme en nuestro canal En realidad las dos cosas tienen más importancia Pero en mi Instagram tiene más importancia Porque ya estoy más activo que en el otro canal, obviamente Así que nada, es importante que vayan Qué asco que le tengo al chaboncita que hizo eso Voy a cagar tanto a trompada No, no puedo decir eso, robo Bueno, la gente Eh, miren lo que son mis perros Miren lo que, qué, qué, qué me está pasando a mí Yo ya no tengo vergüenza de nada Posta, definitivamente También, también ve como me estoy mostrando una cámara Uno se puede arreglarte Como decía yo, veo que los youtubers se ponen la cámara Y están todos arregladitos Que yo me levanto y empiezo a grabar No, no es por ahí Nada, gente Eh, voy a empezar a hacer videos de reacciones Eh, seguramente Firmá acá abajo en los comentarios A qué quieren que reaccione ustedes Nada, amigo Me voy Y ahora en un toque Me fijo qué podemos hacer para entretener el directo ¿Por qué, amigo? Para entretener el video Parquita Mirá Mirá Voy a bajar la cámara quieta A ver cuánto tiempo puedo mantener la cámara así quieta Posta Ahí ya, no estoy exagerando Ya se me está moviendo Ah, yo no estoy grabando parquita Sí, porque no estás grabando Voy a ir a ver y fijar ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? El celular no se ve así Yo no estoy grabando El celular no se ve cuando se mueve Pero cuando estás grabando se ve en la cámara A ver, como No ¿Ve? ¿Qué mal, amigo? No tengo Parkinson Mirá cómo se está moviendo toda la cámara, Uri ¿Qué? ¿Se está moviada? ¿Qué no se va a estar moviendo? No Bueno, estamos comiendo recién ¿Por qué, Uri? Y... No No Está nacido de generación en frente de nuestro Está pegando en la cabeza de chorro No Y Uri quería aprovechar para En el chuchador ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esa parte isclare! ¡Iclare! ¡Llega hasta la cabeza! ¡Rrrrr! No, para nada, estaba comiendo ¡Uni, uri, uri! ¡Cállate el nombre de comer! ¡Ya se están ganando trombado! ¡Mira! ¡Mira un huevo! ¡Mira, pute! ¡Mira, pute un huevo! ¡Mira, pute, pute un huevo! ¡Ahí! ¡Todo bien, a mi! ¡Ahhh! ¡Shh! ¡Mmm! ¡Mierda! ¡Mmm! ¡Se va! ¡Mierda! 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 ¿Tes como lo quedo? ¡Mierda! ¿Por qué? Si igual está así... ¡Mierda! 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 Bueno nada, quería aprovechar este video y que ahora estamos acá en la mesa con Uri para mandarle un saludo a Mia y a Zoe Un saludo para Mia y Zoe Así que nada, le mandamos un beso grande y me la grabo Me la grabo Me la grabo No se pego un pingo, bura A ver, hay que llevar esto a la guerra Esto no me gusta, pero bueno hay que llevarlo No se que le venda rico a esto, pero bueno Pero bueno ¡Ey! Pero bueno, todo tiene suerte de gloria Gente, voy a probar la morcilla No, eso no mal, eso Yo no voy a probar Yo nunca probé morcillos, o sea nunca comí morcillos Hay este morcillo para los que no conocen Voy a borrar este poquitito, no No, 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 eso no Si, no, tarado No te vas a moler la panza, Uri No te vas a moler la panza, Uri No te vas a moler la panza, Uri No? No te vas a moler la panza No te vas a moler la panza, no te vas a moler la panza cara de decepcionado dale dale tira 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 si enfocamos... no, si enfocas pasas y tenes que... el otro tiene que... la piscina creyente tiene que chiquito da, tira tira no 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 dos tiros jajajajaj vucu tienes que hacer una prenda del que en boki jajajajaj el huellito rost jajajajaj jajajajajajajh No te voyasseme No me voyass Es si quiero jugar Ay Uli No, se mabajas Ese me voy a ir al mamuchero Que es mamuchero? Mamuchero No已经了 No entendјya mirá thank you No, no, lo tengo que grabar con mi video que te grabó y la seguida vete con ella. No, pero tu no te rojo. No, no, ¿cómo el de mi noves que? Listo, voy yo, voy yo. Diego, dijo Uriel, yo te cuento a vos porque... No, no. Está el novio acá presente. Que iba a imaginar que ese era tu orificio. No, 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 yo tengo el video, ¿querés que te lo muestro? ¿Te lo muestro? ¿Te lo muestro? Listo, ¿le muestro el video? No estoy listo, para. Yo lo invoco, si lo invoco... Eh, si yo llevo un bocústico... Espera, espera, que voy a hacer un plano, mirá. Vale, tirá. No, 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 no. No, no. No. A ver si entra. Tengo que grabar el sillón porque acá no sé casi nada. No, no, no. Tiro de alarme. No, no, vale. Esto es de a propósito. No me voy a ir. No me voy a ir. Mira, mira, escucha, escucha. No me voy a ir. 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 No, no me voy a ir. No me voy a ir. No me voy a ir. No. No. Con la boca. Puto. A ver si podés. Esto es un reto, ¿no? No, pero voy a ir con el seto. Esto puede costar el titulo del video No, pero vos tenes una uni de la puta No es que uni, no es una uni de la uni ¿Una? No, no, pará, ya listo, vos ya pudiste Nada, se copia mi tini Nada, ya está, ya está No uni, que si vos no hiciste tanto, culio ¿Ya está? ¿Que vos lo vas a hacer tan rápido, culio? Si vos por ahí ibas quedando la parte de ahí arriba No, Raúl, mira el video Ya está, ya está Un poco contado de segundo ¿Ya está, liani? ¿Qué pasa, bro? No vale ayudarse con el cuerpo, nada Ya no me ayudé ¿Qué haces el manga, liban? ¿Peroje aquí, toro? No Pero yo la pelé más rápido Dale, empieza a contar los segundos ya Ya está, ya te gané Ya te gané No, no, no Perdiste, descalificado, gané, gané, gané Y siempre, cualquiera si se ayudó con otra manera No, si no, yo le gané Ah, esa ayudita Se te podría haber caído la banana No Ya está, ya te gané, boli Ya te gané No, no No, no No, no No, no No, no Mira, el licuado se hace así Para los que no saben hacer licuado Igual ya todo el mundo sabe hacer licuado Se hace con Bueno, si quieres 4 bananas 5, 3, 2 Las que tengas Un litro de leche La leche trae un litro, ¿no, culián? Sí, sí Bueno, gracias por tu respuesta Nada, nada Le ponemos un poco de azúcar Un poco mucho Y ya lo ponemos No tenemos licuado ahora, culián Ah, no la está enchufada Que a mí me cuesta una banda Agarramos esto Lo enchufamos Ahí Y ahora, hace quirombo ¿Qué quirombo? ¿Qué hace eso? Nada, gente, bueno ya está Ya estamos acá con el licuado Ahora el jugo se rima y ya está Sería el licuito perfecto Eh, nada, bueno La doy en la pira No, pero bueno Podés acabar así Espera Espera un rato No, la doy en la pira Si, 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 si Mola No, no, porque no nos pira No, no, porque no nos pira No, no, porque no nos pira No, 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 no Nada, bueno Se lava y se come Está bueno A ver, se cayó el piso No había un rinoceronte Así que sigue funcionando No, 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 no Igual eso se pega Así que gracias No Esto se pega, gente No Bueno, nada, gente Aprovechamos Para mandarles bien Un saludito A Mía y Zoe Porque hoy no lo podemos mandar bien Porque había No lo podíamos mandar bien Porque está como en la mesa Y bueno, lo mandamos a un pulado Así que nada Mía y Zoe Le queremos mandar un saludo Y un abrazo enorme Muchísimas gracias Por hacer el permiso a mi viejo Para que puedas ir a la calle Por tomarte el tiempito en la computadora Y pasa que nosotros Ves que nos cuesta un poquito Nada, bueno, nada Así que gracias Le mandamos un saludo enorme Así que Decidibelson Si alguien iba a visitar Vaya, le vamos a pasar a la calle Y al cuidado Nada, bueno, nada Un saludo enorme Y muchísimas gracias por todo Un beso Un saludo O sea, usted imagínese Yo así Pero concentrado Jugando los jueguitos Y quedaba entre mi viejo Mi viejo Que la puerta Y me ve ahí Y parezco un gobir con esto Pero bueno, se me rompieron mis auriculas de bro Yo hablo por acá Y digo, buenas chicos y chicas A partir de este momento Mentira, no se puede hablar Porque este es para hablar Y otro negro es para escuchar Que por acá Tiene, ahí, ahí No se, bueno Tiene cosito Como un micrófono Y no lo puedo enchufar en su lado Porque no se puede enchufar dos cosas Así que esto no funciona Debe ser solo por compu No sé Pero bueno, no sé por qué lo estoy contando Más que nada Estaba haciendo este video Para despedir el video Miren el perro, bachos Próximo video Me corto en el perro Lo quiero o no lo quiero Y nada, gente Bueno, espero que les haya gustado el video Aunque no, no sé Si les ha gustado o no Yo grabo, muchachos Muchachos saben que yo grabo Prendo la cámara y empiezo a grabar Nunca tiene como Un fin mi video Como que empiezo con una idea Y termino con la misma idea No, empiezo con una idea Y termino con una idea cualquiera Pero bueno Esa es la diversión de mi canal Que nunca sabes con qué te voy a salir Un día te puedo hacer un video bañándome Al otro día te hago un video haciendo una pizza sin salsa Al otro día te salto con un cortecito de pelo Y el día de mañana te salto Andas a ver con qué Pero nada, bueno, gente Espero que les haya gustado Nada, les quiero decir que comenten muchas veces O pueden comentar una vez si quieren Porque les estoy mandando un saludo a todos los que comenten Y se suscriban O la de eso ya es la lección tuya Si te suscribí Comenta si les da me gusta el video No te voy a decir que tenemos posibilidad Porque es mentira Pero así que me ayudas Así que nada Comenten muchas veces Porque el tema de que yo voy a ir a los comentarios Y voy a bajar así O voy a subir así todo por arriba Y voy a frenar La posibilidad de que si voy a comentar muchas veces Es que te va a tocar casi seguro Porque si tienes una banda de comentarios Cuando baje Cuando baje Hay muchos comentarios tuyos Y hay posibilidad que pare nunca En realidad voy a mandar entre 3 a 5 personas Por video Si me acuerdo, obviamente no Porque soy medio pajoso Pero bueno Bueno, que tiene que ir pajoso Con que me acuerdo Ay no Hola gente, nos vemos Perdonen si no les gustó el video Espero que les guste el próximo Si les gustó buenísimo Disculpen los títulos de mierda Que les ando poniendo a mi video Pasa que no se me cae una idea Y nada Nos vemos en el próximo video Los quiero una banda Gracias por todo Chao